Este video es dedicado en la memoria de que de tal cual Mari Carmen teníamos la intención de visitar Pompeii o Pompeio. Estoy aquí en el centro de Pompeio En esta dirección es la basílica y la basílica está construida en la misma forma de las basílicas de la edad media, de la edad medieval, construida en France y en España Vamos a ver si descubrimos la montaña Vesuvius. La montaña Vesuvius está en esa dirección. Está encubierta por las nubes Y es tremenda ciudad, una ciudad muy antigua La montaña Vesuvius está en esa dirección. La montaña Vesuvius está en esa dirección. La montaña Vesuvius está en esa dirección. No tengo la menor idea de qué edificio es este. Yo pensaba que yo conocía toda la arquitectura de la montaña Vesuvius. De Pompeii y Herculaneu. Herculaneu es mucho más pequeña que Pompeii. Después que termine de visitar este monumento o esta ciudad antiguo o una ciudad de arqueología día voy a visitar Capua y la significancia de Capua es el personaje histórico llamado espartacos y en mi opinión espartacos fue la razón que el imperio romano se convirtió en tan eficiente ejército espartacos salió de Capua es en esa dirección y comenzó a incrementar sus fuerzas hasta que llegó a esta ciudad la ciudad de pompey y la circuló circuló la ciudad de pompey todo en esta dirección hasta que llegó a los los reenfuerzos de roma roma está en esta dirección al norte de vesubios espartacos sabía que iba a ser derrotado so subió a la montaña en esta dirección y se pertreció encima de la montaña los romanos siguieron lo siguieron a él y de noche bajó con sogas cuerdas y escaleras bajó y les dio la vuelta por atrás y los atacó y ganó la batalla y esa batalla fue decisiva en la en la humanidad en mi en mi análisis en mi análisis porque si los romanos hubieran ganado esa batalla roma nunca hubiera formado el el ejército que formó para defenderse interiormente y exteriormente y de ese momento también cambió la idea de 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 forma de gobierno forma de gobierno básicamente lo que sucede hoy los industrialistas han tomado posición posición del gobierno como crassus crassus era un industrialista más rico de roma en aquel momento y él fue el que comenzó a unir a el ejército el ejército a romano y y bien y y y y Gracias por ver el video.